¿Trabajan los deportes? Vale. ¿Qué es esto de aquí? ¿Y qué hacemos en el baloncesto? Con la canasta tiramos la pelota Que yo tengo una pelota de la patrulla ¡Qué bien! ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Lancestamos en la canasta? Claro Muy bien. ¿Y esto qué es? ¿Fútbol? ¿Y con qué jugamos? ¿Con un? Con un balón ¡Muy bien! ¿Y esto de aquí? Ciclismo ¿Y qué necesitamos? ¿Una? ¿Y vosotros tenéis en casa una bici? ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y esto de aquí qué es? ¿Tenis? ¿Y qué necesitamos para jugar al tenis? Una raqueta ¡Eso es! ¡Muy bien! ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¡Bolos! ¿Bolos? Como los que tenemos en la guardia para jugar ¿Os gusta jugar a los bolos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Y esto de aquí qué es? ¡Gimnasia rítmica! ¡Ca! ¡Claro! ¿Y esto de aquí? ¡Core! ¡Se llama atletismo! ¡Y muy bien Marina! ¡Tenemos que correr! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy bien chicos! ¡Muy bien chicos!